El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá, Juan Guillermo Vallejo Ángel, en entrevista con CNC Noticias, agradeció la confianza depositada en la Junta Directiva de la entidad por su reelección en el cargo que viene desempeñando desde hace ya seis años. Juan Guillermo Vallejo dice que se siente satisfecho con el apoyo brindado a su gestión por parte de las Juntas Directivas que han pasado por la Cámara de Comercio. Nosotros nos debemos, todos los ejecutivos de las organizaciones, nos debemos a las Juntas Directivas. Cuando la Junta Directiva disponga que ya termina nuestra labor, pues es lo que hay que hacer. Digamos, he contado con seis años y medio de continuidad, tres Juntas Directivas, esta es la cuarta Junta con la que inicio este periodo. hemos podido mostrar cambios significativos en las acciones que la Cámara de Comercio ha venido desarrollando, hemos mostrado impactos esenciales, fundamentales y eso es la mayor satisfacción que podemos tener. Y si con esta Junta podemos seguir desarrollando procesos similares, imponiéndonos nuevos retos institucionales para la región, desde luego que lo haremos con dedicación, con consagración, con la misma vocación y con las mismas ganas que lo hemos venido haciendo durante todos estos años. La entrevista completa al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá, Juan Guillermo Vallejo Ángel, usted la verá este sábado 2 de febrero a las 8 de la noche en el personaje de la semana en CNC Noticias.